Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Es la segunda hora de nuestro programa. Conectados Rafael, Bárbara, Gabriel y ustedes, por supuesto, también a través del hashtag, abriendo la conversación, que nos pueden dar todos sus comentarios. Dios, nos están escribiendo, ya saben, siempre quieren audiencias, nos hablan sobre Esteban Franco, dice que en todos lados hay accidentes. Pues sí, sí suceden los accidentes, pero cuando se trata de tus seres queridos y de tus familiares, pues por supuesto estás en todo tu derecho de levantar la mano, ¿no, Bárbara? Claro, sí, o sea, accidentes hay en todas partes y todo sucede en todas partes. Decimos que se me da rosa en todas partes, pero pues si te pasa a ti, pues que lo haga. Ya el Seguro Social contestó, dijo que les estaba abriendo una investigación acerca de lo que había sucedido. Entonces, bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Que le den una respuesta satisfactoria o que suceda lo que tenga que suceder. Pero pues que tiene que sacar su dolor y, pues es válido, ¿no? Yo creo que es válido, no sé ustedes qué opinan. Claro, claro. Pero bueno, es la última semana, ¿verdad, Bárbara? Del dragón. Nos ibas a hablar de estos últimos capítulos que, dicho sea paso, ahora que hemos estado analizando las audiencias, pues no logró repuntar. Tal y como habíamos vaticinado al inicio de las transmisiones, es una novela que se cae. Y le cae después de los primeros capítulos y lo estamos viendo en los resultados de audiencia porque arrancó con más de tres y ahorita está con dos y medio, más o menos, Bárbara. Sí, sí, cuando llegan a ese baja, 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 pues, mira, ya termina el viernes. Ahora esperemos que no pongan una segunda parte porque la novela es muy mala. La historia es muy mala. Es, ya sabes, de soluciones muy fáciles, ¿no? Este superhombre, que es este, el dragón, él vence, o sea, llega un tipo con una metralleta, esos son los narcotraficantes japoneses, que los, ¿cómo se llama? Yakuza, las mafias, son terribles las mafias japonesas. Y no, pero él rápidamente con la mirada. Bárbara, lo dijiste muy chistoso. ¿Cómo? Lo de los japoneses, lo de la metralleta. Sí. Lo dijiste muy chistoso. Es que sí, de verdad, son cómicas. Yo creo que al productor le hubiera hecho bien ver las películas de los Almagas, que tanto criticamos, pero que finalmente la hacía muy bien con la décima parte de los recursos que tienen estos señores. Además, yo no sé dónde están los recursos, porque la producción es muy pobre, aunque hayan viajado a Japón y viajen a Miami. La producción es muy pobre. Pero es que es muy ridículo. Y además, él con la mirada los domina. Él es poderoso. Es como un personaje de Marvel, ¿no? Él hace todo. Y entonces él se pone a meditar y él no sé qué, se acuesta con todas. Es una combinación de James Bond con Marvel en situaciones totalmente absurdas. La historia es verdaderamente mala. Y además, la justificación que tienen para decir que él no es malo, como hacen todos los narcoproductores, porque, perdón, los que producen, bueno, no no son narcoproductores, productores que producen narcoseries o narconovelas, la justificación que tienen es que ellos van a ser buenos. Y el personaje de Sebastián Rulli, en particular, decía que él era bueno porque él quería mejorar la situación. Él no produce drogas. Se da las transportas y la da el dinero. Es un delincuente. Y no es porque se haya hecho cargo del negocio del abuelo, que él tuvo que meterse en eso. Pero desde antes, desde que estaba en Japón, porque su jefe de Japón también es narcotraficante, también es mafioso. De hecho, le va a dar el nuevo producto que quiere. O sea, es poner, pontificar a un hombre muy guapo, un galán muy guapo, muy simpático, todas se acuestan con él, él se acuesta con toda la que se le ponga enfrente. Y que es como personaje de Marvel. Entonces, me parece ridícula que, bueno, ojalá no pasa la segunda parte. No sé cómo le vaya a Netflix, pero ya acaba. O sea, si no la quieren ver, ahóvense. No la vean. No la vean, no vale la pena. No la vean. Yo nunca, fíjate que yo nomás vi el primer capítulo, Barbie, cuando lo subieron a Netflix y se me hizo una cosa horrible, súper chafa. Hablabas de la producción y coincido 100% contigo en el primer capítulo, que es una balacera, súper mal. No, no, no. Yo me sentía en la Rosa de Guadalupe. Creo que la Rosa de Guadalupe es como ver algo extremadamente de buena calidad. Coincido contigo, Gabo, y Barba tiene mucha razón. Me parece que las situaciones las resuelven de una manera muy fácil. Estuve viendo en Netflix una serie que se llama Ozark, que está propuesta para ganar uno de los Emmys, de los premios de la televisión allá en Estados Unidos. Es una serie muy bien estructurada, muy bien llevada toda la trama, y cada capítulo va sorprendiendo con la situación de cada personaje y todo lo que va ocurriendo. En cambio, el dragón es muy previsible y tampoco es creíble lo que ocurre con Rulli, que de alguna manera es un híbrido ahí con el personaje de Michael Corleone en El Padrino, pero muy mal logrado. Yo coincido muy bien con tu crítica y también contigo, Gabo. Adelante. Oye, Barbie, yo hace rato te preguntaba a qué crees que se va tanto el éxito de Betty la Fea, que ya subió a unos 1.400, con picos de 1.560, o sea, está ahora sí que encrechendo. Pues es que, ahí es la diferencia, ¿no? El dragón tiene 2.300, 2.400, con una historia 9 y bla, bla, bla. Y Betty la Fea la han transmitido 826 veces en cada país. Es una historia vieja, ya se ve una novela pasada, o si tú ves la transmisión, pues ya las tomas, al final hay una serie de cosas. ¿Cuál es la diferencia? La historia está muy bien escrita, muy muy bien escrita, muy bien armada, con personajes característicos, cada personaje está perfectamente bien definido, está muy bien armada las tramas, la anécdota, la anécdota que es lo principal, que es la niña fea pero inteligente, que se enamora del jefe, no es el galán prototipo, es un hombre guapo, sí, pero no es el galán prototipo, pero no se confundan los personajes, es cada personaje único, y los van manejando y los van creciendo y los van llevando, es una historia muy bien escrita, muy bien armada, muy divertida, la original. Porque era la primera vez, y el que pega primero, pega dos veces, entonces aunque se hagan muchas veces, Betty la fea en muchas producciones, siempre esta va a ser la mejor. Es que de entrada, de entrada te garantiza que te vas a pasar un buen rato, a partir de eso te la echas, ¿no? Claro, sí, o sea, la historia, no vas a sufrir, no vas a llorar, o a lo mejor si vas a llorar porque te da ternura, pero te identificas con los personajes, nos vas a seguir a todos. Ayer venía platicando con el señor del Uber, ya que salía de Azteca para mi casa, venía para mi apartamento, y me venía platicando que, pero me interesó escuchar su versión, ¿no? Porque dice, yo no soy de ver telenovelas, de ver comedias, ya ves que los papás de repente le llaman comedias a las telenovelas, y me dice, yo no soy de ver comedias, dice, pero no sabes qué buena está Betty, dice, te rompe, que te hace pasar una hora agradable, se te olvidan los problemas, está bien escrita, los personajes son justamente pues como muy naturales, y no te parece que si el hombre mató a alguien, que si le quitaron la cabeza a alguien, que si, o sea, de verdad, porque aparte luego pasas al noticiario y ves ese tipo de información, entonces me dice, la verdad es que se agradece que existan ese tipo de contenidos. Y yo creo que analizando ese punto, que el señor es una persona del público que la ve, pues creo que es el éxito de los melodramas hoy en día, ¿no? Tú ves, por ejemplo, Corona de lágrimas, Soy tu dueña, la que hizo La Gaviota, y son telenovelas completamente rosas, pero que a la gente como que la hace pasar un momento bastante agradable, no hay tensión, no hay violencia excesiva, ¿no? De repente si hay una villana y que hace maldad es Iñacañaca o un villano, pero no al grado de que llegan y te matan a tu papá o a tu mamá con pura balacera o a tu hija, como en el caso del señor Esteban, el personaje que nos acabas de compartir que hace en El Dragón. Creo que se agradecen ese tipo de contenidos, ¿no crees, Rafa? Sí, por completo. De hecho, ese es el objeto de la televisión, entretenerte, ¿no? En las noches es aterrador ponerte a ver telenovelas que te van a poner tan nervioso como los noticieros que vienen después, ¿no? Hace muchos años, brevemente se los comento, una compañía que fabrica cereales no sabía cómo venderle más a la gente que no tiene mucho dinero para estar comprando cereales, ¿no? Y mandaron a hacer una investigación y contrataron a un antropólogo y les dijo, ¿saben qué? Es que la gente que no tiene dinero y que anda en la calle, pues necesita llenarse para todo el día. Y lo que ellos comen son tortas de tamal y atole porque van a estar así todo el día llenos con esa comida. En cambio, si comen su cereal, pues su cereal es ligero y a los 30 minutos van a tener hambre. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer esta compañía de cereales para satisfacer a la gente que quiere un desayuno pesado? Pues algo más pesado. Por eso no les podían vender. En la televisión es lo mismo. Si tú entregas un producto como Betty la Fea que cumple su función de entretener, de divertir y que te permite tener a la familia al lado, como lo está haciendo Hexatlón, como lo está haciendo La Voz, como lo está haciendo Survivor, tienes éxito y vas construyendo. Bueno, perdón por el rollo, Gabo y Barba. No, está súper bien. Muchas gracias. Usted es un hombre muy inteligente. No, no soy inteligente. La vez que lo leí el otro día. Ay, ajá. No, pero además es lo que pasa con el programa, por ejemplo, este de pequeños gigantes de los niños que hacen marometas, que hacen todo ese tipo de cosas. Pues son divertidos porque cuantos niños nos hacen marometas, ¿no? Que se suben de carro y cantan. Claro. Entonces, eso es agradable y es agradable para la familia. Pues mira, también es agradable irnos a un corte comercial para poder respirar, ir al baño y tomar un poquito de agua. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Salud, salud. Achu, ¿quién estornudó? Estornudó yo. Me ganó un estornudo, perdón. ¿Te acuerdas cuando estornudabas y te decían Sancho? ¿Sancho? Para que no te estuvieran... Ajá. Bueno, es que en el sureste se acostumbra cuando estás... ¡Ah, Achu! Y te dicen Sancho porque te están poniendo el cuerno. Ah, no, pues no, esa nunca me tocó. Pues ya aprendiste algo nuevo. Oiga, Barbie, entonces nos quedamos finalizando con ese tipo de historias que por eso consideras tú que los números se están favoreciendo. Nos comentan que ahorita Betty ya está en el proceso de la transformación y consideran que por eso igual como que está despertando más ámpula en la audiencia. Pues mira, no sé si sea eso, porque de todas formas ya sabemos cómo va a quedar. O sea, ya conocemos la historia al derecho. Bueno, habrá que necesitar hasta los diálogos. No, simplemente es muy agradable y te da gusto. O sea, el ver en la pantalla la superación, aunque sabes que es una fantasía, aunque sabes que es una novela, es ficción, ver la superación de alguien, te da gusto. Aunque sea, a mí me da gusto cuando atrapan a los malos de Nancy Ayer y es una serie de jóvenes de Estados Unidos, pero me encanta. Cuando los atrapan me siento feliz y cuando los niños se encuentran a su papá, cuando los niños pueden estar con sus papás, que están en la guerra, bueno, casi lloro, me da gusto. Pasa con Corona de Lágrimas. Corona de Lágrimas, donde esta Victoria Rufo llora de la hora, hora y media que dura, llora una hora veintidós minutos. O sea, llora toda la novela y sufre y puja y lo hace muy bien y todo. Y nos gusta, pero la satisfacción de ver que los hijos regresan, de que le va mejor, de que ella es muy buena y muy linda. Para muchos activistas de ahora dirán, eso es denigrar a la mujer y la imagen que se tenía y bla, 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 bla. Y nosotros somos bien empoderadas, somos bien fregonas. La señora, dirán lo que quieran, el personaje de Victoria Rufo en Corona de Lágrimas, era una mujer empoderada, no porque pegara de grito ni pintara paredes en la calle, ni anduviera empoderada en las marchas. No, era una mujer empoderada porque sacó adelante a sus hijos, porque pudo hacer los hombres de bien, que al final se van a hacer hombres de bien, van a reconocer sus errores, ella va a estar feliz, van a estar bien acomodados los hijos. Esa es una mujer empoderada, que tiene el poder y la fuerza para sacar a tres hijos sola, no los que se encuentran en la calle. Eso no, o sea, a mí no me vengan con tarugadas. Entonces es lo que gusta a la gente, o sea, me gusta verlo, me gusta ver que le vaya a la gente bien. A la gente que nos gusta ver a la gente que le vaya bien, claro que hay una población a la que le gusta ver que a la gente le vaya mal. Esa la goza mucho. Ella no, seguramente ellos no ven las telenovelas. A los que nos gusta que les vaya bien, sí las vemos. Entonces queremos volver a eso. Y ya va a venir ahora que viene, que termina el dragón, viene Imperio de Mentir, Imperio de Mentiras. Que es Imperio de Cristal. Le traigo muchas ganas. A esa le traigo muchas ganas para verla. Por el elenco, por la producción, por la historia. Hay un poco de violencia, pero a lo mejor parece ser, cuenta la historia, un poco justificada para dar entrada a la relación que van a tener Angelique Boyer y Andrés Palacios. Entonces esa sí tengo muchas ganas de verla, fíjate. No sé ustedes qué opinen. Pues a mí se me antoja el proyecto de Angelique. Angelique es muy buena actriz, más allá de si no quiere dar entrevistas y no bajar su cristal y no saludar a la prensa. Pero es una buena actriz, ¿no? Sí es muy buena actriz. Ya supéralo, ya supéralo. No, sigo en mi berrinche. Te dije que toda esta semana voy a ayunar por Angelique Boyer. Gracias a ti, espéralo. Oye, Flor y Barba, yo quiero enfrentarme a Gabo porque no estoy de acuerdo en que critique a Angelique. A ver, Gabo, te hago una pregunta, nada más contéstame. Tú dices que el otro día una señora que es tu fan porque te ven Telefórmula te disparó una cerveza. ¿Sí es o no? Sí. ¿Qué pasaría si Joel O'Farrill, que es un fan de Telefórmula, y Rafael Martínez, que son unos perfectos desconocidos, pues admiran a Gabo Cuevas y se lo encuentran todos los días en un restaurante? ¿Qué pasa si los dos van y se sientan todos los días y le dicen, oye, Gabo, cuéntanos un chisme, ¿no? Así como a Derbez le piden chistes, cuéntanos un chisme, ¿no? O sea, a lo mejor lo vas a contar uno, dos, tres veces, pero a la quinta vez te vas a escapar. Y no quiere decir que seas una mala persona ni un sangrón. Simplemente será quizás el día en el que no estabas de mucho humor o andabas medio crudo y te escapaste. En el caso de Angelique, yo creo que fue una circunstancia... Digo, cuando yo tenía, también pedía la información, pues sí le exiges a los reporteros que te la lleven, pero hay veces que los artistas no pueden hacerlo, ¿no, Gabo? No sé qué opinas. Y pues yo creo que nada te cuesta ser cortés, ¿no? Decir, hola chicos, no puedo hablar, o saludar por lo menos en el coche, mandar un beso, etc. Pero sí se me hace, en lo personal, que el otro día lo platicaba, pues como que no se me hace padre que te hagas tontito con tu celular, como que no ves a la gente, es un truco tan barato y tan tonto que muchos lo utilizan. Pero es muy efectivo. Yo lo he utilizado. Yo también lo he utilizado. Yo también lo he usado. Y no me entrevistan, ¿eh? Yo también lo uso, sí. Oye, cuando no quieres ver a la persona que te choca, aplicas la de, bueno, y te suena el celular, pero en el oído, ¿no? Porque literalmente inventas que estás hablando por teléfono. Muchos lo hemos hecho, es normal. Pero sí, en el caso de Angelic, sí se me hace muy groserita, jefe. Pero yo creo que pudo haber sido un mal día y nada más. O sea, cada quien libra diferentes batallas. Yo, por ejemplo, hoy he tenido un día súper agitado. Y hay días que veo y saludo a la gente y me tomo fotos. Y además, hoy he andado muy agitada y así pasa. O sea, Angelic Oyer tal vez venía hablando por teléfono algo importante. O estaba enojada, o tenía un mal día. O sea, nunca sabes. Yo creo que a la gente la debes valorar por la experiencia que tienes con ella de vida. No por un mal comportamiento de un día. O sea, creo que eso no se vale. Juzgar a alguien por un día no se vale. Cuando ella ha sido súper amable con nosotros. Según mis compañeros reporteros que hacen guardias todos los días, esa actitud no es de un día. Es de todos los días. Entonces, ahí sí es por eso que me preocupo. Porque si fuera un día, bueno, está bien. Como en el caso de Danilo Carrera, que creo que miércoles en la guardia no quiso hablar. Y el viernes, uy, hasta estacionó y echó el chisme y nos contó detalles y todo. Son cosas que se comprenden, pues. Pero que todos los días la gente que está ahí afuera. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen todos mis compañeros. Porque luego, el Gabo es el que está inventando. No, 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 no. Ahí. Y si hay memoria, pues nada más métanse a las cámaras que están afuera de Televisa. Y se van a dar cuenta que no estoy mintiendo. La señorita pasa y ni siquiera baja el cristal y ni siquiera saluda. Fuentes, todos los reporteros que hacen. Ay, inventada, punta inventada. Uy, de verdad. Tú tienes un error y te lo voy a decir. Siempre hablas por lo que te dicen los demás. Cada quien debe hablar como le va en la feria. Punto. Pero yo conté lo que a mí me fue, lo sucedió el viernes. Por eso. No se quiso detener. Pero eso fue un día. Ahorita tú ya estás fundamentando lo que te contaron que ha hecho en otras ocasiones. Yo también te puedo decir, recuerda las ocasiones que ha estado en la cabina y que es un amor de persona. ¿No? Y recuerda las ocasiones en las que te ha dado entrevistas exclusivas y es monísima contigo. Eso también. O sea, tú no puedes basar tu experiencia en lo que... Antes de que fuera de Sebastián Rulli, Flor. Antes de que fuera de Sebastián Rulli. No, no, no. Ya lo suyo tiene que ver con Sebastián Rulli, que es totalmente diferente. Pero mira, ya Sebastián Rulli se está despidiendo de la pantalla. Llega Angelique Boyer. Bueno, mira, yo lo que creo es que me parece que está bien que las audiencias estén más niveladas. O sea, sí hubo un tiempo en que las audiencias de las novelas estaban avasallantes, ¿no? Con respecto a lo que tenía Azteca y lo que tenía Imagen. Ahorita Hexatlón ha remontado un poco. La voz remontó un poquito. Y yo pienso que si las cosas están más niveladas, quien gana es la audiencia. Porque entonces todos los productores de todos los canales se esfuerzan por hacer mejores cosas. ¿No, Bárbara? Claro. Sí, sí, sí. No te azotes, Gabo. De verdad, ya voy a terapia. Ya, mejor. Voy a ir a terapia, Barbie. Ahorita saliendo a las tres me voy a ir a terapia. Órale. Le parece muy bien. Pero por lo pronto no va a haber presentación de novela tampoco, ¿verdad, Gabriel? Pues yo no sé, fíjate. Ahí sí te fallo, jefa, que tenga esos datos. Más bien, Juelito, yo creo que es la fuente fidedigna. Yo creo que nada más va a ser para los medios internos. Será para Televisa, espectáculos y todos sus programas. Y TV y novelas, yo creo. ¿No? Así lo hicieron con la mexicana y el gringo. El güero también. Invitaron a los medios locales y ya a los medios externos lo hicieron vía telefónica, como lo haremos nosotros. El lunes conversamos, el viernes creo, con Giselle González y el lunes con el elenco. Como que lo hicieron por cada medio, porque obviamente por las condiciones de la pandemia es muy difícil generar una reunión en los medios de comunicación. Antes Televisa nos invitaba a comer, a los diferentes programas y periódicos para poder ver el primer capítulo. Ahorita, pues francamente es imposible por la pandemia. Entonces se hará... Ay, pero nada más cuando les conviene ejecutan eso de la pandemia, porque en la noche mexicana parecía desfile del 20 de noviembre, ¿eh? O sea, harta gente, harto ancianito ahí cuidándose y les valió un cheto. Entonces, que no vean con qué hay por la sana distancia. No, pero tú estabas adentro, ¿viste cómo manejaban sus protocolos? Es que ahí te voy a contar. No, nos mandaron videos. Había una persona que nos estaba pasando los videos de quienes estaban en los escenarios para ir checando las salidas. Y eso parecía un mercado. Pues, a lo mejor... No, yo tampoco lo he visto. No, yo tampoco. Es que quién sabe cómo lo manejarían. Pues, ojalá que se vea, ¿no? Que lo vean en la noche mexicana de Televisa. Pero hacia el contrario, estaba leyendo en el diario Universal que a raíz de lo que le pasó a Andrea Legarreta habían arreciado sus protocolos de seguridad justamente para evitar contagios. Entonces, por eso se me hace raro lo que me estás diciendo de que no se respetó la sana distancia porque, pues, realmente los más interesados en que no haya contagios son las empresas para evitar bajas en todos sus elecos. Así lo imagínate, pura gente mayor, jefa. Ahí pura gente mayor, o sea... Pero con cubrebocas, ¿no? Con cubrebocas. Sí, entraban con cubrebocas. Eso sí, entraban con cubrebocas. Vamos a la pausa y ya volvemos. No se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros en el programa. Y vamos a hacer un paréntesis porque tenemos una invitada. Así que vengan esos aplausos, Ingeniero Iván. Que se oigan fuertes y sonoros. Carla Estrada está con nosotros en el programa. Querida Carlita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va de pandemia? Tania, pues mira, trabajando a distancia y por la vía digital, pero saliendo adelante, Carlita, ¿tú? Bueno, así es como debe ser. Hay que seguir adelante y echarle ganas porque ya esto ya duró. Así es de que hay que concentrarnos en lo positivo. Claro, en lo positivo, en los proyectos, en las buenas noticias. Gracias, gracias por aceptar conversar con nosotros porque se rumora mucho sobre un nuevo proyecto tuyo, Carla, donde podrías trabajar con Tania Ruiz, la pareja de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahora sí que de primera fuente te lo preguntamos. De primera fuente les contesto. Mira, Tania Ruiz es muy amiga de un amigo mío y entonces yo la conocí hace mucho tiempo, hace muchos años. La verdad que es una niña súper talentosa y lo que nos une es la parte espiritual. Ella es una chava muy espiritual donde hablamos mucho de todo lo que es ser positivo, de sus frases que pone, de estar cerca de Los Ángeles y realmente eso es lo que me une con Tania. Es una chava súper talentosa que obviamente no niego que a lo mejor algún día pudiéramos hacer algo, pero de que tengamos algo planeado, no. No tenemos nada a planear. Y entonces las especulaciones solo salieron porque las vieron juntas, Carla. Ah, no lo sé. Ahí sí no lo sé, pero no realmente porque tengamos un proyecto de trabajo. ¿Y tú ya tienes un proyecto en puerta, Carla? No, la verdad que concretamente no. No, no, no tengo ningún proyecto en puerta. Por el momento estoy haciendo entrevistas con Gloria Trevi, estoy leyendo telenovelas, pero así concretamente que te diga mi proyecto siguiente es este, la verdad no. Carla, te saluda Gabriel Cuevas de este lado. Hola. A mí me gustaría preguntarte de la escuela porque tú creaste un proyecto bien padre que está en Plaza Galerías donde formas a muchos chavos, pero con todo esto en la pandemia evidentemente pues la situación les ha afectado mucho. Yo por ahí me enteré que pues estaban como muy preocupados por esta situación y quisiera que nos platicaras cómo están resolviendo finalmente como docentes, administrativos también y creativos de este proyecto la pandemia. Pues mira, la verdad es que sí, ha sido algo muy complicado porque realmente nosotros apenas íbamos a cumplir un año de haber abierto la escuela, que te puedo decir que los resultados son extraordinarios y los maestros que tenemos son maravillosos. Entonces, pues continuamos a través de la vida digital, continuamos con ellos con las clases y continuamos así, pero físicamente pues no, Plaza Galerías estuvo cerrada y obviamente también la escuela, la escuela no la podemos abrir hasta aparentemente marzo del año que entra. Entonces sí, la verdad es mucha inversión donde pues no, ya estamos un poquito ahorcados, bueno, un poquito, un mucho, pero bueno. Pero finalmente los alumnos siguen teniendo clases y estamos abriendo cursos padrísimos de actor frente a la cámara, por ejemplo, que empieza en dos semanas. Muy publicitado en Facebook ese curso. ¡Ah, está padrísimo! Sí, lo vi en Facebook, de hecho. Ah, pues mira, todos están padrísimos, yo me he metido a uno y sinceramente estuvimos aprendiendo durante tres, cuatro meses antes de empezar con estos cursos al continuar las clases por línea. Entonces la verdad que hemos avanzado bastante y hemos crecido mucho. Hemos encontrado la parte positiva que tiene todo esto, que es mucha. La verdad es una parte positiva muy interesante. Carla, en estos tiempos de pandemia, Carlita, también te tocó ver partir a Mónica Miguel, que me imagino ha sido muy duro para ti. Fíjate que sí te puedo decir y me puedo sentir vanagloriada de decirte que sus últimas sonrisas, sus palabras de aliento, donde nos reímos, donde bailoteamos un poquito y todo, pues lo hicimos, ¿no? Yo estuve con ella en esos momentos. Fueron momentos difíciles, muy dolorosos, donde sí prefieres ver a esta mujer tranquila y en paz con Dios, definitivamente ahí está porque es una mujer muy buena. Pero sí su partida me dolió muchísimo, muchísimo porque fueron más de 30 años juntas y muchas horas de trabajo, muchos proyectos juntos, muchos sueños realizados, gracias a Dios, muchos éxitos que contamos, muchos momentos difíciles. Entonces, la verdad, sí tuve que darme un tiempo y un espacio para retomar, porque sí me dolió muchísimo su partida y creo que el ambiente artístico perdió un gran elemento. Carla, hola, habla Barbara Martínez, ¿cómo estás? Hola, Barbara, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Carla, yo me acuerdo, porque yo fui, iba asiduamente a obras de teatro infantiles y la verdad, no he vuelto a ver esas producciones, más que las que son extranjeras, o las que tienen unas, ya sabes, que tienen a Ocesa atrás y entonces son por mil millones invertidos. Pero tú las producciones que hacías con César Balcazar eran súper producciones. O sea, ya tengo los discos y porque mi hijo los quería todos. Entonces, no has pensado... Sí, dime. No, no, pero no has pensado retomar eso, de veras, era una maravilla y no eran tan caros como los que son ahora. Pues mira, sí eran muy caros para nosotros y le echábamos todas las ganas, sacábamos ahora sí que del baúl de las casas cosas para las obras. Pero, pues yo estuve en teatro más de 10 años con César, un gran, gran, gran coproductor conmigo. Y la verdad es que el teatro, hoy por hoy, está pasando por un momento súper difícil. Entonces, creo que si algún día pudiera retomar mi mamá, es una mujer que nací del teatro. Yo nací, ¿no?, con mamá en el teatro. Entonces, es un respeto total a la gente de teatro, a los actores de teatro, que cada vez son como más multifacéticos todos. Ya los de teatro ya sí son de televisión, de televisión, de cine, de cine, de teatro. Pero, entonces, en estos momentos, yo creo que el teatro está pasando por un momento súper, súper, súper difícil y no retomaría en este momento nada de ti. No, pero eventualmente cuando, ¿eh? No, eventualmente cuando esto llegue a una nueva, que yo esté bien, vaya, que pueda ser más accesible, ¿eventualmente lo haría? Pues, se me hace un poco difícil porque el único socio que lo haría, que amo, es Sergio Gabriel. Y tendría que tener un socio porque el teatro sí es muy, muy esclavizante, muy esclavizante. Talita, yo quiero que, yo quiero que me platiques de, me imagino que estás mamá culeca, con esto que ha logrado tu hijo, Carlos, el primer mexicano en dirigir una historia de Disney. Ana y Carla, sembraste una semilla maravillosa. Wow, ¿sabes qué? Me pongo chinita, te lo juro, lo oigo así, en palabras así, como las cuidas con tanto empatía. Me pongo chinita. O sea, ¿qué les puedo decir? Estoy súper feliz, primero como mamá, porque te digo una cosa, es un gran hijo, es un hijo que tiene una sensibilidad, que es amoroso, que es inteligente, que es humilde, que es sencillo. Entonces, como hijo, lo único que te puedo decir es que soy la mamá más feliz. Como mexicana, de verdad, quiero gritarlo al mundo y decir, los mexicanos somos buenos en lo que hagamos. Y gracias por darnos la oportunidad y qué bueno que le dan a mi hijo a sus 31 años esa gran, gran, gran oportunidad de estar ahí dirigiendo. Estuve con él en Los Ángeles, ahora dos meses más o menos, que cuando pude ir a verlo, porque llevaba ya casi cuatro meses sin verlo. Y estuve viendo cómo trabajaba, cómo se emociona, y entonces en su silla se sienta, se para, anda en chancla, y lo veo todo el día. Yo le hacía de comer, se comía mi comida, pobre muchacho, pero bueno. Sí, ni modo, eso le tocó. Y lo veo tan feliz, de verdad, que me siento tan orgullosa de él. Y además de que está haciendo lo que le gusta y lo hace feliz, yo le digo, eres afortunado en esta pandemia tener este proyecto en tus manos, que se pudiera continuar, porque pues muchos proyectos, como ustedes lo saben, se pararon. Entonces este proyecto pudo continuar con mucho esfuerzo, pero ser el director, yo creo que es uno de los directores más jóvenes de Disney, mexicano, y haciendo esta gran maravilla que se llama Raya. Yo vi cositas así, lo que pasaba por detrás cuando estaba trabajando, y me encanta, es un mundo que para mí es nuevo, la verdad, a mí la animación no es algo que se acerque a lo que yo he hecho antes. Entonces es muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo, estar dirigiendo al que pinta, al que pone los colores, al que pone la luz, al que pone la cámara. O sea, un trabajo totalmente diferente, que seguramente, y lo dice él, mamá, esto es mi posgrado, mi universidad y mi doctorado, porque qué bárbaro, estoy trabajando con gente muy talentosa, me dan mi lugar, todas mis opiniones son bien recibidas, las que no, bueno, las entiendo, pero trabajar en equipo con más de, no sé, creo que son 900 personas. Mira, imagínate tú eso. ¡Wow! Carlita, te tengo que decir que Carlos ya no nada más es tu hijo, ahora es de México, es un orgullo mexicano. Lo vas a tener que compartir, porque ya es nuestro orgullo que un mexicano logre eso, Carlita, felicidades de verdad, y gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, gracias por tus palabras para mi hijo, y definitivamente, muchas gracias por fijarte en su carrera también aquí en México. Te queremos, Carla, y te admiramos. Gracias. Un beso para todos. Cuídense. Bye. Bye. Esto no ha terminado, hay que cuidarnos. Gracias, Carlita. Con Carla Estrada nos vamos a la pausa comercial. Regresamos, compañeros. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, seguimos todos conectados, mi Gabo, y es tiempo de que hablemos de Hexatlón, Gabo. Bueno, Gabo. Que vengan los aplausos, ingeniero, por favor, porque tenemos un invitado en la línea. ¿Ya me abandonaste, Gabo? Ya. Creo que sí. Creo que sí ya me abandonó. Pero, bueno, le damos la bienvenida a Alex Campos, que está con nosotros en el programa. ¿Cómo estás, querido Alex? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú? Hola, pues, bien también. Muy emocionados con el arranque de Hexatlón. Y, pues, ni modo, te tocó salir. Te tocó salir al principio, lo cual para ustedes es fuerte, querido Alex. Sí, 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 claro, es algo fuerte, porque, pues, desde luego te haces expectativas altas, piensas que vas a llegar muy lejos, y te haces el esfuerzo máximo, pero al final es... Se está cortando. Alex, no te escucho bien, te estás moviendo, porque se nos está yendo la señal. Te pido, por favor, que no te muevas. A ver, vamos a probar. A ver, uno, dos, tres, probando, probando. Sí, sí, me escucho bien. Ahí se nos está cortando la conversación, ingeniero. Si podemos volver a restablecerla, porque no estamos entendiendo a Alex Campos, ¿verdad, Barbarita? Estamos como que entendiendo las palabras cortadas. Vamos a tratar de restablecer la comunicación, y, bueno, regresamos en un momento. Pero regresamos en un momento con Alex Campos para hablar de Hexatlón, porque de este lado vemos Hexatlón, pero tú ves novelas, Barbarita. Sí, la verdad, yo veo las novelas, y lo que estaba viendo es de la novela de La Mexicana y el Güero. Me está gustando más, no sé, ya lo habíamos comentado, es una cuestión de dirección, y la prisa con la que están grabando, con todos los cuidados, ¿no?, que tiene que ver para que no se vayan a contagiar. Y sentí a Itatí estos últimos días, la he sentido como más relajada, menos histérica, como la hemos visto, que gritaba y gritaba y gritaba. De hecho, hay un diálogo donde dice, oye, ¿qué te la pasas gritando? Y como que la Baja está más simpática en sus acciones, yo creo que sí es agarrar esa Itatí, que puede ser muy cómica, que puede ser comediante, porque es muy gesto, ¿sabe?, manejar muy bien los gestos de la cara, simplemente yo creo que se apoderó del personaje de yo soy la villana y me voy a poner mala, ¿no? No sé ustedes si la han visto, pero creo que tenemos a Alex. A ver, vamos a ver si ya lo tenemos nuevamente. Alex, ¿estás ahí? No, sigue mala la comunicación, ingeniero. Vamos a restablecerla, por favor, y seguimos hablando aquí de la mexicana y el gringo, Bárbara. El güero. Yo sigo diciendo el güero y le cambiaron el título hace mil años. Exacto. Sí, yo también la tenía así como la mexicana y el gringo, pero yo creo que no quisieron ofender conciencias, entonces mejor no quisieron el güero. Entonces, el personaje más simpático sigue siendo el de Jacqueline Andere, porque ahora está de romance con Patricio Castillo y resulta que el güero los encuentra en la cama. En una noche fallida que tuvieron, porque falló el galán, no pudo cumplirle a doña Mati, pero sigue siendo el personaje más simpático. Hay otros, tiene su parte de drama, donde el esposo cree que la esposa le está engañando, en fin, Julio Camejo, hay otra parte de las niñas que no me acaba de encantar, porque está como muy forzada esa... El casting es muy raro, eso es lo que yo le veo. El elenco, hay actores como que no van con ese personaje, pero bueno, yo no soy jefa de elencos, entonces tampoco me pidieron mi opinión. Y finalmente, también la audiencia se cayó, Bárbara, de la mexicana y el güero. ¿A qué piensas que se deba? Mira, yo creo que por una parte, viendo los niveles de audiencia, viendo los números, Exatlón ha sido un éxito, está teniendo muy buenos niveles, tienes también a los guerreros, que también jala mucha gente, y tienes a Leti, entonces están compitiendo, o sea, yo creo que ahí sí se ha dividido mucho en estos cuatro programas, se está dividiendo mucho la audiencia, y además de que la historia, realmente no pasa mucho, o sea, tú la puedes dejar de ver tres días, no pasan tantas cosas, la historia no es muy buena, el sí, el original, ya deja la adaptación, eso es aparte, porque aquí lo están haciendo, tratando, lo están tratando de sacar el arte, pero la historia no es muy buena, no va para mucho, entonces, lo que podría haber sido una muy buena historia, yo creo que acortándola, y yéndote rápido con las anécdotas, yéndola mucho más ágil, porque las hacen más largas, con escenas, qué bueno, o sea, como que no tienen ninguna gracia, que quieren ser chistosas, quieren ser simpáticas, pero no la tienen, entonces, yo creo que el problema, básicamente, está en la historia, la historia, que no es muy jaladora, y la dirección de escenas, ¿no?, donde no, 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 como que no acaban de concretarse, entonces, claro, y eso le dio la oportunidad, a los realities de TV Azteca, de crecer un poco, ¿no?, porque las últimas novelas, ya estaban totalmente, arriba de cuatro millones, y estos últimos proyectos, han dado la oportunidad, de que se nivele un poco más, que siguen, siguen estando como líderes, pero ya con un promedio, más bajo, o sea, ya la competencia, está más cercana, porque llegó un momento, en que TV Azteca, estaba arriba de los cuatro millones, sí, 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 la noche era para ellos, pero ahorita, ya tienes dos realities, que les están llamando, mucho la atención, uno que creo, que está entrando a su final, no sé si es el de Guerreros, creo que está por terminar, o terminó, no sé, o sea, están ellos, está Betty, también el frente, que está jalando mucha gente, entonces, como que se diluyó, la audiencia, ¿no?, y además también hay que tomar en cuenta, que los niños entraron a clase, claro, claro, y bueno, para la gente, que nos está preguntando, sobre Javier Ortiz, les quiero contar, de última hora, al cierre del programa, que los restos mortales, de Javier Ortiz, están llegando, en este momento, al Panteón, en la avenida Vallarta, allá en Guadalajara, él va acompañado, de sus tres hermanos, de su ex mujer, Carisa, y de su pequeño hijo, de su pequeño hijo, Javi, que ha estado presente, en todo este proceso, y bueno, ahí darán sepultura, al cuerpo de Javier Ortiz, con estrictas medidas, y reglas de seguridad, justamente, porque, el Panteón, se encuentra, en una avenida, y entonces, han pedido, a los medios de comunicación, pues, respeto y sigilo, para evitar, que se, que se rompan, las reglas, de salud, de higiene, que están pidiendo, las autoridades, en el estado de Jalisco, y bueno, al cierre, tenemos, ahora sí, creo que por fin, a Alex Campos, de Hexatlón, Alex, ¿ya estás? Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchas mejor? Ah, sí, ya te escucho, qué bueno que alcanzamos, estamos casi al cierre, pero quiero decirte, que me rompiste el corazón, cuando te estás a llorar, porque te tocaba salir de Hexatlón, ¿qué estabas pensando, en ese momento, Alex? Sí, claro, son sentimientos encontrados, por una parte, estaba satisfecho, por todo el esfuerzo, que había hecho, pero por otra parte, estaba acabando un sueño, que de verdad, tenía desde hace mucho tiempo, entonces, por eso fueron, del llanto, las lágrimas, pues, por eso, porque se acababa un sueño, pero bueno, ya estoy aquí de regreso, y estoy listo, para lo que viene. Pero digamos, que entraste en shock, a nivel nacional, en la televisión, o sea, todos queríamos llorar contigo. Sí, justo eso me dijeron, algunos hasta dicen, que soñaron conmigo, que fue de verdad, muy conmovedor, mi salida, pero bueno, realmente, fue lo que sentí en el momento, y bueno, pues, pues, ni planeado estaba, ya no quería llorar, y seguía, y seguía, pero pues, fue porque, de verdad, me dolió muchísimo. ¿Y qué pasó? ¿Será que duele mucho salir de primero, después de que cuesta mucho trabajo, entrar a, al reality, Alex? Claro, claro, duele muchísimo, sobre todo, porque en esta temporada, justo en esta temporada, solo entramos, tres hombres nuevos, imagínate, de cuánta gente, busca entrar a, a un programa así, tan padre, pues, obviamente, sabía que era una oportunidad, excelente, y que la quería aprovechar al máximo, incluso, dejé todo listo en México, para no estar ocho meses, yo pensaba llegar hasta la final, pero bueno, así se dieron las cosas, y todo pasa por algo. Ahora, te tocó estar en el equipo de los azules, que cómo la han sufrido, frente a los rojos, Alex. Sí, 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 la han sufrido bastante, pero, yo creo que es por lo mismo, en el equipo de los rojos, no hay ningún nuevo, y, y en los azules, pues bueno, teníamos seis nuevos, y, y los demás, ya eran, eh, de otras temporadas, entonces, adaptarse a, a todo lo que conlleva el hexatlón, pues, obviamente, que lleva un tiempo, entonces, no, no descarto que empiecen a ganar, en esta, en esta semana, o ya en la próxima, porque ya se están empezando a adaptar todos. ¿Qué es lo que les hizo falta? ¿Experiencia, kilometraje, conocer las pistas? Sí, experiencia, experiencia, es lo que hace falta, vas a ver que, que una vez que ya hayan pasado, dos, tres semanas, el equipo azul se va a ver mucho mejor, porque, porque ya van a ver, pues ya van a ver experimentado, todo lo que, lo que es el hexatlón, que son, que es bastante, bastante complicado. Hasta gordos caen los rojos ya, yo les iba, pero, pues ya ganan siempre, y entonces, terminan por caer gordos, Alex. No, sí, mejor vayan a los azules, somos mejores. Vas a estar apoyándolos desde, desde casa. Claro, claro, como digo, yo, la verdad, en un principio, iba a ganar, a competir, pero, de verdad, que cuando llegué ahí, me di cuenta de la calidad de personas, que, que era mi equipo, pues, bueno, creo que lo mejor que me llevé de hexatlón, fueron sus, sus amistades, y, y los buenos recuerdos que hicimos ahí. Pues, Alex, muchísimas gracias, te deseamos mucho éxito, y que vengan, que vengan más programas y proyectos para ti, para que te puedas desarrollar. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias a todos por escucharme, y bueno, vamos a seguir, como tú dices, con los proyectos nuevos, y, y muy buenos. Gracias, Alex Campos, por haber estado con nosotros. Gracias. Y nosotros despedimos el programa, gracias, Barbarita. Gracias, aquí, Flor. Gracias también a Gabriel y a Rafael, ¿alguno de ustedes sigue ahí para despedirse? Gracias, Flor, gracias Barba, Dani, Iván, todos. Así es, gracias al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula, Daniela Ruiz en la producción, y ustedes que siempre nos acompañan, mañana regresamos a las 12, y se quedan con el padre José de Jesús Aguilar. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.